Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y el público paga para poderme escuchar Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar un rico paga nena para poderme escuchar A ti, a ti, a ti, a ti ¡Ay, cari duro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!